bienvenidos a su canal psicomaster que tal amigos el día de hoy en este vídeo tutorial te quiero dar dos recomendaciones importantes si te ha tocado cobrar por la banca celular para que te pueda llegar la clave de cuatro dígitos y estas dos recomendaciones han sido emitidas por el mismo banco de la nación en el cual tú tienes que tener en cuenta si te ha tocado cobrar por la banca celular a ver la primera recomendación que ha brindado el banco de la nación y el día de hoy te lo hago presente a través de este vídeo es tener el teléfono celular prendido hay muchos casos en que los beneficiarios que le ha tocado cobrar por la banca celular apagan el teléfono celular supongamos que lo pagan aunque sea una hora de 9 a 10 de la mañana supongamos ya entonces en ese horario puede ser que te llegue la clave y como tú has tenido apagado el teléfono celular entonces la clave llegó pero tu teléfono estuvo apagado entonces de alguna otra manera la clave se puede perder por ese motivo me entienden entonces es recomendable que el teléfono celular lo tengan prendido amigos si a ti te ha tocado la banca celular y estás esperando la clave tu teléfono celular tiene que estar prendido las 24 horas no lo vayas a pagar en la noche en la madrugada o en no sé en un horario específico porque la clave puede llegar en cualquier momento ese es el caso número uno o la primera recomendación la segunda recomendación es tener el buzón de mensaje vacío hay muchas personas que el buzón de mensaje lo tienen lleno saturado no más que todo aquellas personas que todavía manejan un celular de gama baja no en los celulares de gama baja siempre te dan un porcentaje de mensajes creo que para que reciba solamente 50 mensajes o 100 mensajes entonces hay algunos casos de algunas personas que todavía como manejan este equipo celular de gama baja entonces el buzón de mensajes tiende a llenarse entonces tú lo que tienes que hacer es tener tu buzón de mensajes vacío porque si tu buzón de mensaje está lleno no permite el ingreso de una nueva clave o de un nuevo mensaje en este caso perdón no entonces si tu buzón de mensaje está lleno no permite que a tu teléfono celular ingrese un nuevo mensaje por eso asegúrate de tener el buzón de mensaje vacío de tu teléfono celular ok para que la clave no secreta de cuatro dígitos pueda ingresar a tu teléfono celular sin ningún problema y no haya ni una restricción que le impida no que ese mensaje llegue a tu teléfono celular ok amigos entonces esas son las dos recomendaciones que ha mencionado el banco de la nación tener el teléfono prendido y tener el buzón de mensaje de tu teléfono celular vacío ok amigos muy bien finalmente te quiero recordar este mensaje recuerda que este fin de semana en el transcurso del día entre sábado domingo el banco de la nación va a estar reenviando las claves para aquellos que no han cobrado aún y justamente acá nos mencione el banco de la nación recuerde tener el buzón de mensaje vacío y el teléfono encendido no saludos miren amigos este fin de semana este sábado y domingo se va a estar reenviando la clave nuevamente a todas las personas que ya han validado sus datos y ya pasó más de siete días y todavía no les llega el mensaje ok ese mensaje con la clave de cuatro dígitos este día este fin de semana se va a estar reenviando de nuevo esos mensajes por eso les pido y les sugiero que tomen en cuenta esas dos recomendaciones que le hemos dado que tengan el teléfono celular prendido ok las 24 horas y también tener el buzón de mensajes vacío ok para que la clave pueda llegar a su teléfono celular y ustedes puedan ya de ahí ingresar a la banca celular y cobrar a través de un cajero no del banco de la nación o un agente multireg ok amigos bueno espero que les haya gustado esta información ya será conmigo hasta la próxima más información te estaré publicando en los próximos vídeos cuídate bastante